Seré tu digno en silencio, seré tu digno y calor Seré tu lleno en tu sereno, tu pájaro en vuelo, tu boca de miel Seré tu digno y calor, seré tu reino y tu reino Seré tu como he soñado, lo que has arreglado por ti Seré tu tierra y tu sereno, tu pájaro en vuelo, tu seré